Hola amigas, espero que se encuentren muy bien Y bueno, en este video les estaré grabando Como es que hago mi primer crochet Y como es que queda Espero que les guste No olviden suscribirse, comentar y darle like Ya que me encantaría que ustedes se unieran a esta linda familia Y bueno chicas, para comenzar lo que hice y lo que no les grabé Este, fue primero hacer la parte inferior Y después lo que hice fue hacer lo que son los piquitos O las copas Que es de la parte donde va a ir en el pecho Este, ahí empecé a tejer Nada más tejí una Y saqué fotos, no les pude grabar Lamentablemente Pero bueno, sigamos viendo el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, lo hice en punto bajo Ya que esto me iba a ayudar A darle altura Y aproximadamente Este Lo que mide mi espalda Como 90 centímetros Entonces Si No quise hacerlo totalmente Porque quería que se sujetara la parte de atrás Y bueno En este proyecto Les estuve grabando Alrededor de una semana No se los quise Grabar así Con lujo de detalle Porque Eran muchos puntos De los cuales pues yo quise omitir Pero todos estos Se los estaré dando A detalle Uno por uno Si es que Ustedes me ponen En la cajita de comentarios Si es que les gustaría Prender crochet Entonces Bueno Veamos el video Y ¿Cómo es que termina? ¡Suscríbete! 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 y bueno chicas este lo que quise después de haber terminado los triangulitos y la parte inferior también le quise hacer como una tipo faldita que cubriera lo que es la parte de enfrente lo que si no quería era la parte de atrás, no en su totalidad porque quería que luciera una parte de listón o de hilo que cubriera en esa parte entonces pues veamos como queda y 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 Otro diseñito que también le agregué A lo que es la parte de mi crop Fue una florecita Que quise darle pues un pequeñito detalle ahí Ya que quería que pues luciera Entonces eso sí Lo hice y después lo cosí Y bueno amigas Espero que les haya gustado mucho este video Saben que se los hago con todo el amor Todo el cariño del alma Y que les haya encantado ver esta linda historia De cómo es que hago mi primer top de crochet Y nos vemos en un próximo video Bye